buenas tardes buenos días buenas noches nos estáis viendo gente de youtube que sé que os gusta mucho los homenajes vamos qué tal estáis amigos chavales vamos a intentar darle un time to a Isaac que ayer estuve intentándolo muchas veces tuvimos como una hora y pico y no salían nada al final así que gente time to a Isaac depende de como vayamos en todo lo harto, amigos. Vámonos. ¡Eduardo! Gracias por ese follow, tío. Bienvenido al canal y que esté en todo lo harto, tío. He puesto lo de la música del juego, ¿vale? Porque no va, no va la página. Bueno, sí, sí va, pero dice que no se puede sincronizar las canciones. Y yo pon, ¿eh? En tu frente, tío. Así que hoy... Musiquita del juego, chavales. Musiquita del juego. Venga. Venga. Ojo. ¿Cómo nos han tepeado aquí, eh? A la tienda, tío. Sí, a ver, pon... Pon exclamación music. Rico. A ver si a ti te deja escucharla. Porque no me deja ni en el navegador del Opera ni en el navegador del... Google Chrome. No me deja los dos, tío. Vale. Serafín. Me gusta para ser el principio, ¿sabes? Me gusta para ser el principio. venga, 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 venga. Me pone lo mismo, pues ya está. Está... está mal. Que no se puede sincronizar. Pues ya está. No se puede. Si no se puede, pues no se puede. Y está en el móvil, claro, ¿eh? Si no se puede, no se puede. Arrisco, ya está. No todo es perfecto en este mundo, por desgracia, ¿no? No todo es perfecto. Qué vergüenza. Ah, me dice... Me dice que haga una sinergia de no sé qué y de repente me dice que te dé información desde el AISA que no sabe del juego. A veces no entiendo mucho a la gente, tío. O nada, el AISA es un juego rock-like que tiene que pasar tropecientas mil veces para tener el juego al cien por cien, tío. Venga, vamos a comprar esto y voy a intentar donarle al colega, ¿vale? Voy a intentar donarle... ¡Iiii! ¿Qué tal, tío? Tienes que gritar fuerte, tío. Nada. Vengo un ratito antes de ir a mi colegio. Grande. Guati, escúchame atentamente. No te escucho. Si yo te escuchara tienes que gritar fuerte, tío. Tienes que gritar fuerte. ¡Eeeh! Cuidado. Si buscas la de dos alas tiene el canal donde sacan todas las canciones de esa página. Claro, está la de OCE. ¡Gentecilla! ¿Qué tal, CPU? ¿Pero qué pasa, Máximo? ¿Qué tonto he dicho? En la de OCE Remix hay música guapísima, tío. Del Isaac, ¿eh? Hay una larga de música muy, muy guapa, tío. A ver. ¿Me vas a pagar, tío? En todo lo alto siempre, siempre, tío. ¿Qué tal estáis, gente? ¿Qué tal el inicio de la semana, tío? A ver, pásamelo que no me he enterado bien. ¡Qué barbita, eh! ¿Te has dado cuenta, picha? ¿Vale? ¿Cómo he empezado? Pues en todo lo alto. En todo lo alto, tío. Siempre en todo lo alto. Venga, vamos. Venga, a ver. A ver si ahora... Págame, picha. ¡Gracias! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Cuidado, ¿eh? Cuidado. El gaspacho. ¡Ay! No vaya a empezar a antojar, por favor. ¡Qué duele, tío! ¡Qué duele, tío! ¡Qué rico! Que ya mismo nos vemos, ¿eh? Y parece mentira ello. ¡Joder! Ya mismo nos vemos, ¿eh? Ya mismo nos vemos ello. Aguate que sale muy bien un cosplay de vikingo. Sí, todo el mundo me lo está diciendo, tío. ¿Con el hacha ahí? ¿Con el leviatán? Un sarmorejo del sábado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo antoja! ¡De verdad! ¡Madre mía! ¡Cómo antoja! Venga, voy a pillar esto. ¡Madre mía! ¡Cómo antoja! ¡Por Dios! No puede ser, tío. A ver, no me gusta sacrificarse la fin, tío. Overlock Remix. Vale, 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 vale. Vale. Lo pondré en la siguiente run, tío. Que el Overlock también me suena, tío. Que calor, ¿eh? Ya ves. Ya ves, tío. No te falta razón, ¿eh? De verdad, ¿eh? Uno sin haber comido y de repente pasa estas cosas, ¿eh? Los antojos, tío. En Galicia yo, ¿eh? Joder, ojalá yo viviera en Galicia, tío. Ojalá yo viviera en Galicia, tío. A mí es que me gusta la lluvia, tío. A mí es que me gusta la lluvia, ¿sabes? Bueno, he estado viviendo en Londres que creo que es peor, ¿eh? ¿Risco? He estado viviendo en Londres y yo creo que es peor, tío. ¿O no? Dímelo... Dímelo tú. Me he duchado a tope. ¿Pero qué dices? ¡En Londres también! ¡En Londres también! ¡Llueve todos los días! ¡Todos los días nublados! Yo veo el sol tres veces al año. Yo veía el sol tres veces al año, ellos. De verdad, ¿eh? Eso es mucho. Que no, que Londres es peor. Yo prefiero vivir en Galicia, tío. Ya está. Que me da igual lo que me diga ellos. ¡Ojo! Otro, ¿eh? Otro para Spoon, ¿eh? Vámonos. Vámonos. Quiero ir ángeles. No quiero perder vida. Sí, quiero ir ángeles. Que no, cojones. Ya está. Que me da igual. Nos vamos a hinchar hostias, ¿eh? Me da igual que nos hinchemos hostias, ¿eh? Cecilio, ¿qué tal, tío? ¡Yiii! Todavía no han puesto ni fecha, Siopeu. Fíjate. Todavía no han puesto ni fecha. Claro, pero eso depende del gusto o risco. A mí no me importa que llueva. A mí cuando llueve me relaja, tío. Me relaja, tío. Aparte, cuando se conduce... ¡Oh! Otro compañero, ¿eh? Vale. Podemos hacer una cosa, ¿eh? Voy a intentar buscar la secreta. ¿Vale? Depende de lo que haya en la secreta voy a utilizar el... ¡Uy, mierda! Aquí no es. Depende de lo que haya en la secreta. Haré lo de la caja, tío. Claro, pero a ti no te gusta. A ti no te gusta, risco. ¿Sabe o no? ¿Sabe o no sabe? Necesito una bomba, ¿eh? Voy a hacerme... A mí me gusta esto, Wastig. Ya empezamos ellos. Ya empezamos hereditas ellos. Ya empezamos hereditas fuertes, ¿sabes? Muy buena jugada con gameplay. ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? En todo lo harto, tío. En todo lo harto, tío. Vale, vamos a buscar a ver si encontramos la secreta que puede estar aquí. ¿Correcto? ¿Vale? Yo lo tiro. ¡Uh, qué sacrificio más bueno, tío! ¡Anda, yo! ¡Anda, yo! ¡Anda, yo! ¡Anda, yo! Y ya los fantasmas, y ya. Has perdido la run, no sé qué. ¡Madre mía! ¡Rock Bottom en el segundo suelo, eh! Bueno, el segundo y medio. Vale, voy a hacerme... Espérate, espérate. Cuidado, eh. Cuidado ahora. Vale, ahora esto, con el Tainte Isaac, está muy bien, chavales. ¿Por qué? Porque cuando tú ya dejas un ítem donde te subes las stats, lo dejas y se quedan las stats ahí, eh. Cuidado. Cuidado eso, eh. Eso es importante, tío. ¿Cómo se consigue el infinito? Pues teniendo los tres archivos al 100%, tío. Haciéndote sub. Ah, también. Pagando. A ver, voy a romper esto. Me voy a llevar esto, ¿vale? Sí. ¿Vale? No sé, eh, eh... Creo ir a pacto de diablos. A pacto de ángeles, sí. ¡Madre mía! ¿Cómo hemos empezado, eh? Uno de los mejores sacrificios que hemos hecho, eh. Hombre, la verdad es que no sé para qué pillar la corona, tío. Tenía que haber pillado el... El anillo, tío, en verdad. Tenía que haber pillado el anillo. No sé para qué pillar la corona por si... Yo qué sé. Por si hago yo pacto, ¿sabes? Por si hago yo pacto del diablo o lo que sea, tío. Pues ya está. Spoon. Toma ya. Spoon, picha. Venga. Anda, yo. O un pelapatata o un pacto de sitio. ¿Cuál es el ítem que más odio? No es que más odio, sino... Los ítems más inútiles, tío, son... El dataminer, el pico este rojo, ¿vale? El pico este rojo. Cursetai... Bueno, no. Cursetai es que depende, ¿no? Cursetai depende, tío. Depende de cómo... Espérate. Depende de cómo la use. No sé por qué es fuerte. Dependiendo de la... De la silencia que puedas tú llevar. Porque lanza cuatro lágrimas. Creo. Creo que eran cuatro. No sé. Pero ahí depende. Buah. Un Swoimil ahora. Ya ves. Cómo... Cómo entra ahora un Swoimil, ¿eh? ¿Cómo entraría un Swoimil, tío? Pues, chavales, voy a ir al suelo normal. A ver si puedo forzar la R más o menos, tío. Creo que esta sería la run buena, ¿vale? Y... Veremos a ver, tío. Porque ayer... Es que no vea, tío. Mierda. Ayer es que no vea, tío. Estuvimos como una hora y pico. Como una hora y pico. Sin haber sacado nada. Ninguna marca ni nada, tío. Suena vergüenza. Se mueve así, ¿vale? Y cuidado que nunca hay que dejar Rock Bottom, ¿vale? Como tú dejas el Rock Bottom, se te quita todo, ¿eh? Que aunque lo pille de nuevo, tiene las estadas normales, ¿vale? Así que eso... Porque eso lo aprendí hace un tiempo, tío. Que yo deje el Rock Bottom y se te baja todo, 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 todo. Entonces, nunca hay que dejar Rock Bottom, nunca. Venga, me llevo esto. A las malas, correcto. Porque me acuerdo que rompí una Run, tío. Y yo digo, voy a dejar Rob Bottom, no sé qué. Y de repente, todas las stats que tenía a tope, tío, se quitaron, tío. Se quitaron. Es verdad que con este puedo abrir esto. Vale, disparamos más rápido, no me quedo. Ahora podemos dejar las jeringas y la vida esa. Y tan mal, ¿eh? Ahí está. Es que esto es lo bueno, Cecilio. De que, joder, aunque tú le eches horas y horas y horas, tío. Hay una infinidad de combinaciones increíbles, tío. Una infinidad de combinaciones. Que aunque le eches 10.000 horas, tío. Va a haber cosas que todavía no has visto, seguro, vamos. Ni incluso Edmo más miles ha visto todo. La de combinaciones que hay, picha. Seguro. Vale, ya para allá está. Pues voy a ir por el camino normal, ¿eh? Sí, de todas formas no tengo ni bombas. Sí, voy a ir por el camino normal. Voy a intentar forzar, si es posible, la R, tío. Ojo, ¿eh? Cuidado. Ojo, que como salga el Black Market me pillo todo, ¿eh? Hasta tener un corazón, tío. Como salga Black Market, cuidado, ¿eh? Mira, pero por una vez que tengo el Mr. Me, tío, puedo pillar desde aquí y no sale una mierda, tío. Pate, pues voy a pillar, voy a pillarla esta. Dejo esto, ¿vale? Recuerda la velocidad, da igual, no te preocupes. Ya tengo uno, uno con noventa y cinco. Prefiero el que me descubra la sala secreta, ¿vale? Que como el máximo es de dos, ¿vale? Madre mía, ¿eh? Ha tardado, tío. Mega fart. Hola a todos. Hola, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Mega, va. Tenemos ahí primer ítem rock button, tío. ¡Uh! ¡Te lo compro! ¡Te lo compro! Vale, ahí está la secreta. ¡Te lo compro! ¡Sí, señor, tío! Espérate, 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 espérate. Vamos a poner esto ahí. ¿No querías ángeles? Bueno. ¿Qué harías? ¿Tú mismo lo has dicho? Si sale ahora, mejor. ¿Que no? Bueno, hasta. Que le peten, tío. ¿Tú mismo lo has dicho? ¡Qué día! ¡Mejor todavía! Vale, pues vamos a quitar el amarillo. Para que salga siempre pacto. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahí está, moneda de 5. Venga, venga. Hoy que está de descanso, rico. Total, claro. Sí, sí, sí. Si yo me puedo quitar todos los ítems que quiera. Menos rock button, claro. Qué pesado, tío. Qué pesado corona, tío. ¿A que me la dejo puesta por ti? ¿A que me la dejo puesta? Por ti, ¿eh? Descuento. Me lo llevo. Por si sale B-Ray, tío. O lo que sea. Por si sale B-Ray, tío. Claro, por eso. Voy a hacer pacto ahora. Ahora vamos a tener pacto de ángeles sí o sí, ¿vale? Y a ver lo que sale. A ver lo que sale ahora, tío. Por eso, me llevo el descuento por el tema de... Si tuviera más bombas, tío. Vale. A ver, voy a darle un par de ellas. Vale, por nada. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Muy buena. ¿Qué tal, tío? Te lo recomiendo, ¿no? Tengo que hacer mucho pacto de diablo, tío. El tío. ¿Qué tal, tío? Hostia, por duality me lo llevo para tener. Pacto de ángeles y diablo siempre. Y puedo hacer pacto de diablo en la sala de voz. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y pues... Espérate. Vale, me llevo al compañero. Ala. ¿Cuál fue la manera más absurda que moriste, gente del chat by Wati? ¿Cómo? No entiendo. No entiendo. Vale. Ojo, ¿eh? Buenas... Buenas combinaciones estamos haciendo, ¿eh? Pues la verdad es que prefería ir por aquí, tío. Por el tema de... No vamos tan fuerte, ¿vale? No vamos tan fuerte. Entonces hay que tener cuidado, tío. ¿A dónde va? Vamos a ir a Blue Baby, ¿vale? E intento de buscar la R, ¿vale? Sí, hay a veces que no se entienden las cosas, tío. Vale. La ruquita marcada ahí, ¿vale? Vale, 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 vale. Pues nada, recuperamos. Bueno, 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 bueno. ¿En qué solo estamos? Estamos en el... C2, D1. Este es el quinto suelo, no. No me sirve ahora la caja. La caja de Pandora, ¿no? Vamos a hacer cambio. No quiero nada, ¿vale? Hombre, a lo mejor me... Es que son muchas cosas, tío. Son muchas cosas. Vale, voy a hacer una cosa. A ver si salen cofres, tío. Vamos a limpiar bien este suelo, ¿vale? Vamos a limpiar bien este suelo. Voy a mirar si salen cofres. Pillo lo de la llave de mamá para recuperar más dinero. ¿Vale? Y ya veremos qué hacemos. A ver qué hacemos el negocio. Vale, ahí hay una sala de desafío, ¿vale? Una sala de desafío que... Podemos hacer cocita. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si podemos comprar muchos ítems, tío. Y dejar varios ítems. Ahí en pedestal lo podemos absorber con la runa esta. Y yo ya el descuento lo dejaría en el siguiente piso. ¿Vale? A ver cuántos cofres hay aquí. Mira, me compro... Me compro la llave. Me compro la llave, ¿vale? Dejaría la mariposa esta ya. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Pocas, pocas veces me ha salido a mí. A mí me ha salido pocas, pocas veces. Risco. Venga, a ver si recuperamos la inversión y... Poco, ¿eh? Poco hemos recuperado, ¿eh? Madre... Madre mía, picha. Madre mía. Madre mía. Vale. A ver, por lo menos hemos recuperado. Por lo menos hemos recuperado lo que hemos invertido, ¿no? Es que hay que jugar, tío. Hay que jugar ahí... ¿Vale? A ver, ya el... Ya el better shape me lo llevo, ¿vale? Hasta el siguiente piso. Yo ahora lo que necesito es el B-Ray, tío. Y a ver qué se puede hacer, ¿vale? Porque es que tampoco vamos muy fuerte, aunque llevamos... Roboton, ¿eh? ¡Yiii! ¡Joblaze! ¿Qué tal, tío? Hostia, qué putada esto, ¿no? Hostia, esto es putada, ¿eh? Ah, ya está. ¡Alejo! ¿Qué tal, tío? ¡Yiii! ¡Ay, ay! Esto sí. Esto sí. Más... Más dinero porque podemos hacer... Verguerías, ¿no? El tesoro tiene que ser especial ya. ¿Vale? Nada. Voy a mirar qué hay aquí, a ver si sale cositas. ¿Vale? ¿Vale? Ahora voy, ahora voy al de esto. Y vamos a empezar a comprar, ¿eh? El 4,5 me lo quiero llevar también, tío. Me lo quiero llevar también. Y me voy a dejar ya la corona porque no creo que haga tanto pacto. Vale. Por ahora esto se queda así. Madre mía. Madre mía. A ver. Os comento. Esto no sirve mucho, ¿vale? El tema de More Option. Bueno, mira. Es que no sé qué hacéis yo. Me voy a llevar los dos, ¿vale? Vale. Espérate un momento. Un momentito. Cuatro ítems para absorber, ¿vale? Vale. No quiero nada. No quiero nada. Es que el 4,5 es que no le voy a dar utilidad, tío. Chavales, no os voy a hacer caso a ni uno, ¿vale? No os voy a hacer caso a ni uno, tío. Os lo digo ya, ¿eh? Vale. Que estáis todos muy... ¡Y yo, deja esto! ¡Y yo, deja esto! Es que no voy a hacer caso a ni uno, ¿eh? Bueno, pues ya está. Yo creo que esto es hora de absorberlo. ¡Mira! Y me sube uno. Claro, de tanto dejar... Claro. Es que de tanto dejar los ítems de stats... Claro, han bajado. ¡Mira! Han bajado, claro. Vale, por ahora... Es que no ha salido gran cosa, ¿eh? No ha salido gran cosa todavía teniendo... Rob... Robbottom, tío. Vale. Vale. Que por lo menos nos ha subido algo de stats, tío. Ha salido solo... Pacto de diablo, ¿eh? Y al final he dejado la corona. No me sirve ni uno aquí, tío. Ni uno. Y aquí sí. Aquí me pillo esto. Para seguir... Para seguir haciendo lo de la tienda, tío. ¡Pío! ¡Sanghi! Muchas gracias por ese follow, tío. Bienvenido al canal y que esté en Toluartos. Joder. Al final he hecho mal en absorber... En absorber las cosas, tío. Saludos, Wati. Vengo desde YouTube. Bienvenido al canal y que esté en Toluartos, tío. ¡Suscríbete! 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 Bienvenido al canal, tío. No sabes jugar, tío. Es lo que hay. No sé, tío. No sé jugar. No sé nada del Isaac, tío. Aquí sois todos licenciados en The Binding of Isaac, tío. Y claro. Vale. Entonces aquí voy a dejar el more option, ¿vale? es por el tema de que no va a servir ya desde nada, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Gracias, paves! Nada, espero que vaya todo de maravilla, ¿eh? Espero que vaya todo de maravilla. Pues mira, me voy a llevar... Y yo, no están saliendo ítems, ¿eh? No están saliendo ítems en plan de... desproporcionado, ¿eh? Ahí estaba viendo el vídeo de la ciencia en sur. La cosa es que me estaba quedando dormido y justo sale... Y me asustó de golpe. Claro. Porque ha sonado fuerte, ¿no? O sea, que te quedas dormido viendo mis vídeos. O sea, te aburres, ¿no? Perdona, hombre. No todo puedo entretener, ¿no? No puedo... Entretener tanto, no sé qué. No puedo gustar a todo el mundo, no sé qué. ¿Sabes? Espérate. Claro. Aquí no está. Ahí sí. ¡Y! ¡Muffin! ¿Qué tal, tío? Vale, por si acaso. Vale. ¡Claro! 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 ¿Cómo no? El que faltaba, tío. El que faltaba, tío. Y yo, aunque tengamos Robbotton... Ha salido ítem... Meh, ¿eh? No le estamos sacando partido a Robbotton, tío. Todavía, ¿eh? No le estamos sacando partida a Robbotton, macho. La verdad, ¿eh? ¡Mega, mega macho! Madre mía. ¡Mega macho! Ojalá te escucharan, tío. Ojalá te escucharan, Pichita. Vale, espérate. Tengo un plan, tío. Voy a hacer... Voy a hacer una cosa, ¿eh? Tengo un planecito aquí. Vale. Pues nada. Era para que... Si duplicara, por lo menos el cambio, sea otro examen... Examen. Mira, es que veo el chat... Y digo lo mismo que dice este hombre. Que salga otro ítem, ¿no? Otra vez pacto de diablo, tío. Y mira... Y mira lo que sale, ¿eh? Y mira lo que sale, tío. Teniendo yo ahí duality, ¿eh? Soy una vergüenza, tío. ¡Isaac! ¡Uy! ¡Tío! No, no... Me está complicando el... ¡Teniendo Isaac, eh! Que vamos por este suelo... Y mira cómo vamos. Que no vamos apenas fuerte, ¿eh? No tenemos ni sinergia ni nada, ¿eh? Increíble, ahí. Vale. Increíble, ¿eh? Nada. Y ni me dejas duplicarlo, tío. Tengo apenas Lice After Beep. Y estoy muy cerca del 1.001%. Necesito tu suerte. ¡Suerte! Madre mía. No hay nada en este suelo. ¡Caliente, nente! ¡Corre de todo! Y yo, me está dando coraje el time to Isaac ya, ¿eh? Me está dando un coraje ya este personaje. Cuidado, ¿eh? Que ayer estuvimos como casi dos horas intentando hacer unas marcas, tío. Y nada, ¿eh? Y nada, tío. Es eso, ¿eh? No, no, no. El pacto de ángeles, nada, ¿eh? Y eso que tengo el duality, tío. Que tiene que salir ángeles y demonios, ¿no? Pues nada. Ni eso, tío. Y este va a ser la última oportunidad de tener un buen pacto, tío. ¡Te lo cancela! Aunque tengas duality. Te sella el pacto, entonces. Aunque tengas duality. ¿Cómo haces para jugar con Jacobo y el Saur? No puedo completar ni un arranco con él. Acostumbrándote, tío. Te acostumbra a las mecánicas y ya está. ¿Sabes? Vale. No sé si tú has visto en mis vídeos, tío. Cómo me los hice. No me sirve, tío. No me sirve esos ítems. No me sirve nada, tío. Vale, nada, nada. O sea, que ya sellas el... Que ya lo sellas aunque tengas duality, ¿no? A ver, tengo también la cabeza de cabra. Que a lo mejor también te me encuentras. Venga, risco, tío. Un besito también para ti. Que ya mismo nos vemos, pisita. Parece mentira, ¿eh? No queda en nada ya, ¿eh? Eso sí. Vamos a pasar calor allí, ¿eh? Vamos a pasar calor allí, tío. Vamos a pasar una buena calor allí, ¿eh? A mí es que no me gusta el calor, tío. He estado viviendo el verano entero allí en Madrid. Trabajando. Yendo en traje, tío. ¿El calor de Madrid te gusta, tío? Y yo, yo, este chaval, yo este chaval no lo entiendo, tío. Este chaval no lo entiendo. Pues vete a... A los Emiratos Árabes, tío. Ahí sí que pasa calor todos los días. Madre mía. Pues la calor de Madrid es asqueroso, tío. A mí no me gusta, tío. Este chaval, yo este chaval no lo entiendo, tío. Es que da igual. Te quitas la ropa y sigues teniendo calor, tío. Estás sudando. Estuve yo allí trabajando todo el verano en Madrid, tío. Y no ve a picha cuando salía a las 3 de la tarde. Con el traje puesto en camisa, en pantalón. Madre mía. Madre mía. Risco no entiende, tío. Risco... Claro, picha, es que... Una cosa es que tú tengas frío, ¿vale? Y te tapas y te quedas cómodo, ¿no? Y te quedas cómodo, tío. ¿Ve? No sellas el... El que me haya dicho que sella los ángeles. No, no sellas, tío. No sellas. Pues voy a pillar la estrella, ¿eh? Hombre. Que por lo menos tengo stack, tío. Vale. 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 Vale, vale, vale. Me pillo Esto ¿Vale? Y me pillo piromania No Ya el pacto No va a servir ya ¿Vale? Entonces ya me pillo Esto ¿Vale? Y ya está Vámonos para arriba ¿Descuento? Nunca se sabe Muffin Nunca se sabe Pisita Vale Ahora sí Mira, mira, mira Mira, mira Mira de esto Mirad esto ahora Mirad esto ahora Qué bonito Gracial pilla la Estrella Die Emperor Pues espérate Necesito corazones Uf, casi Necesito vida Tío Vale Eh, cuidado Vale Uf, cuidado Vale Fuera Guppi Corazón Bueno Así me da Tío Vale, vale, vale Vale, vale Uf, estoy en plan Guardia Acuérdate con la bomba También Es verdad Pisita Se me olvida El piromanía Tío Se me olvida Las cosas Tío ¿Ves? Esas cosas De que te Recuerdan Eso sí Tío Eso sí Eso no pasa nada Pero Que me digáis Haz esto Haz lo otro Haz no sé qué Quítate esto Quítate lo otro Eso ya lo veo yo Tranquilito Chavales Tranquilito Tío Pues espérate Chavales Que parece que Vamos a estar aquí Un buen rato Vamos a estar aquí Un buen rato Chavales Vaya semaíte Que me viene ¿Por el examen o qué? Yo que fíjate He pillo tan poca Piromanía Tío Que Los finales Dale fuerte Tío Dale fuerte Vale Corazón Corazón azul Tío Te voy a mirar Así Vale Otro fetus Sí Claro Y encima Salió antes El doctor fetus Tío Joder Este te puede pagar Con un ítem De ángeles Vale Para que no lo sepa Cuando se rompa Te lo puede ver Te lo puede pagar Tío Con ítem De ángeles Tío Ay mierda Tío Pues ya está Pues eso es Chavales Eso es Tío Nada Fai Yyyy Vámonos Zagreus Yyyy Zagreus Te vi en el stream De barbe Tío Que estaba viendo Los de Los de De gref Tío Te vi Te veo Eh Pues voy a dejar Duality ya Y vamos a darle esto Vale Ah no Si mira Por lo menos Esto es vida Si porque estaba Estaba comiendo Vale Y vi Y estaba viendo Barbe de fondo Y vi ahí A Zagreus Salas Yyyy Que tal tío Gracias por ese Follow tío Bienvenido al canal Y que esté En todo lo alto Uff Como corren tío Esto puede ser importante Puede ser muy importante Ay estoy nervioso Espérate Me voy a llevar En los contacts Vale Pero Que me puedo dejar Vale Me voy a dejar Lo de la estrella Vale Me quiero llevar En los contacts Yo los entro En los de la llave roja Pero Me llevo Los contacts Vale Y a ver Si podemos duplicar No quiere No quiere Últimamente Últimamente No quiere Hacerle nada Tío Últimamente No quiere pagar Nada tío Qué vergüenza No tengo Ni petro Ni nada Tío No tengo Ni petro Ni nada Tío Y pa que salga Ahora No 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 Yo no me voy a llevar Nada más Tío Yo ya Da igual Tío Da igual Roboto eh Pero mira En qué suelo Lo hemos pillado Casi Casi En el principio Tío Te voy a buscar A ver si está la super Ahí está Y nada Nada chavales No se puede hacer más nada Nos vamos Pues ya está Pues esto es un GG Chavales Así que gente Dale a like Compartid el canal Suscribidse Y que estéis Y Y Y Y Y